Escuchemos, escuchemos. Para poder nuevamente evaluar los efectos con la Policía Nacional y la Gobernación del Guayas de la ordenanza dispuesta. Hasta el momento, señores, pueden andar hombre y mujer en moto durante los horarios que hemos hablado. No pueden andar dos hombres en moto en los horarios ya señalados. Totalmente abiertas sus preguntas. Alcaldesa, si me permite, quería referirme al tema aeropuerto. No quiero que quede en el aire un tema que se dijo. De acuerdo al protocolo vigente, alcaldesa, sí es obligatorio venir con prueba PCR. Lo que cambió es que las personas que llegan sin prueba PCR, en lugar de ir a un hotel, van a ir a hacer APO domiciliario. Entonces, es incorrecto decir que no es necesario o que se corra la boda entre los pasajeros que es necesario. Siendo así, que los que vienen sin prueba PCR van a su casa a hacer el APO domiciliario, resulta súper importante que a ese grupo de pasajeros se haga un control aleatorio. Por ende, yo le quisiera sugerir que el Ministerio de Salud presente un plan de control a esos pasajeros que llegan sin prueba PCR. Cuando digo un plan de control, así sea aleatorio, verificar que no se muevan de sus casas o verificar. Alúdame al monitor, Lunita, por favor, para poder acá conversar. A ver, la claqueta, por favor, para lo de esto de la libre movilidad. Sí, sobre el tema que nos atañe y que nos preocupa, además de los otros, pero este es lo principal. Lo de la libre movilidad. Exacto, porque el tema... Ahí está, ahí está, ahí está, justo más cerca del monitor. Sí, falta, escuche, falta oficializarlo, obviamente, en la página o en el tuit oficial de la alcaldía. Pero aquí está el tuit de Daniel Solórzano, donde ha manifestado que desde hoy queda eliminada la restricción de placas. En Guayaquil los carros particulares pueden circular. El COE cantonal levantó la restricción. Eso es lo que hasta el momento... De última hora, ¿no? De última hora. Y lo que escuchamos ahorita también, ¿no? Es que reclamaban también de las motocicletas. La circulación de las motos se mantiene en la disposición. Prohibido dos en moto. Prohibido dos en moto a partir de las siete de la noche. Así es. Ya la señora alcaldesa... Hasta las seis de la mañana. Se ratifica eso, ¿no? La señora alcaldesa lo confirmó, lo ratificó, así que no hay cambio. Decidido por el COE, ¿ah? Sí, por el COE cantonal. Ahora, va a haber reclamos porque hay gente que en realidad... Que estaban haciendo marchas. ...necesita como medio de movilidad... De movilidad. ...la moto. Reclámenlo a los ladrones. A Lola. Denuncien a los ladrones que van dando en moto asesinando, robando a los sicarios. A esos hay que reclamar. Bueno, me tengo que ir, ¿cómo dice la canción? Gracias a Dios. Digo, gracias a Dios, todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí para informar. Ya viene la entrevista, ya está nuestro entrevistado acá el ingeniero Isidro Romero junto a nuestra querida compañera, la licenciada Luisa Delgadillo, aquí en la noticia de la comunidad. De mi parte, será hasta aquí. Gracias a Dios, que estamos todavía aquí juntos. Sacúdese esa cenita que parece escapa o escapa. Es un poquito escapa que va a llegar. Vamos al corte, vamos al corte. Si no se la sacudo yo. Si así son los amigos... Pero gracias a Dios, te estoy diciendo que más quieres que estamos juntos. Me voy.